Yo decía que el amor no se hizo para mi Si me enamoré sufrí y juré no enamorarme Yo decía que el amor no se hizo para mi Y juré no enamorarme para no sentir Y llegaste ese día cuando casi me moría Cuando menos esperaba cuando más necesitaba Un caminito de luz Tu mirada y tu sonrisa devolviendo el sentido Cuando ya estaba perdido Me golpeaba la princesa de mi sueño Encantado la mujer de mi vida con la que había soñado En tu castillo de rosas al igual que tu hermosa Azul te amo formado por vistas de mariposas Y todo el corazón que me quita toda duda Y si no sabe fingir ni el alma me entiende Te pregunto por qué te miro así Poco te conozco y no puedo estar sin ti Quisiera regalarte todo el universo Quisiera regalarte el más hermoso verso Quisiera regalarte amor tan sincero Yo decía tan puro que es verdadero Yo decía que el amor no se hizo para mi Y juré no enamorarme para no sentirlo Y llegaste ese día cuando casi me moría Cuando menos esperaba cuando más necesitaba Un caminito de luz Yo miraba y tu sombra y salía Viendo el sentido cuando ya estaba perdido Por ese caminito yo quisiera pasear A lo largo de esta vida Juntos caminar a tu lado nada importa Contigo quiero estar Tú me llevas a volar y no quiero aterrizar Comprobé el destino No se equivoca Tan solo necesario El besar tu boca Comprobé el destino No se equivoca Tan solo necesario El besar tu boca Quisiera regalarte todo el universo Quisiera regalarte el más hermoso verso Quisiera regalarte el amor tan sincero Yo decía tan puro que es verdadero Quisiera regalarte todo el universo Quisiera regalarte el más hermoso verso Quisiera regalarte el amor tan sincero Yo decía tan puro que es verdadero Llegaste ese día cuando casi me moría, cuando menos lo esperaba, cuando más necesitaba un caminito de luz Tu mirada y tu sobrisa devolviendo el sentido cuando ya estaba perdido La joya de barrio, Askenax, la máquina pensante Quisiera regalarte todo el universo, quisiera regalarte el más hermoso verso Quisiera regalarte el amor tan sincero, de ese tan puro que es verdadero Horas, minutos, segundos correrán, el tiempo pasará, nuestros cuerpos envejecerán Pero este amor prevalecerá, y durará lo que dura un buen amor, toda la vida Un poema hecho canción, solo para ti, de parte de Vic Suá Y no cabe más que decir, que me enamoraste Horas, minutos, segundos correrán, el tiempo pasará, no cabe más que decir, que me enamoraste Horas, minutos, segundos correrán, el tiempo pasará, no cabe más que decir, que me enamoraste